¿Qué pasa ahora, los jorreros? ¿Adiós, Pato Erf? ¿Tenemos una chiba y casemos? ¡Gracias! 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 ¡Solo vaya infernal, hijueputa! ¡Gracias! ¡Lo sé! ¡Ey, esto te invito! Todos los temas tienen que ver con ustedes porque ustedes son unos gonorreos como humanos Este es tema de las aberraciones sensuales, hijueputas, por no rígla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!